Este viernes, la Guardia Civil articulaba un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al agresor de un vecino de Alcalá la Real, Jaén, de 52 años, que fallecía tras ser apunelado en la puerta de una iglesia. Un asesinato, por el que ya ha sido detenido una persona, de origen rumano, y que ya ha sido condenado por Vox, y si hubiera sido al revés. Así se ha pronunciado Iván Espinosa de los Monteros, Vox, que se pregunta qué hubiera pasado si el sacristán de la iglesia de Consolación de Alcalá la Real, Jaén, hubiera apunelado hasta la muerte a un inmigrante. ¿Lo hubieras visto en los medios, no? ¿Y si hubiera sucedido al revés? Se pregunta. Los hechos han tenido lugar a las 20 y 15 horas de este viernes, momento en el que se alertaba de la presencia de un hombre con heridas compatibles con agresión por arma blanca en la puerta de la iglesia de la Consolación de Alcalá la Real, en la calle Real. Finalmente, se ha conocido que el asesinado es Francisco Zuniga, sacristán de la iglesia de Consolación, en la parroquia de Santa María la Mayor. El detenido fue capturado durante la misma noche de este viernes por la Guardia Civil. El arrestado, de nacionalidad rumana, pasa a disposición judicial. El ayuntamiento ya ha decretado, con unanimidad de los tres grupos políticos, día de luto oficial el sábado 27 de febrero. La detención se ha dado en la calle Guardia Abela García. Fuentes municipales confirman que la víctima estaba cerrando la iglesia cuando ha sido atacado por sorpresa, sin mediar palabra. Y ha fallecido poco después, sin tiempo para ser trasladado por los efectivos sanitarios. Agentes han intentado mantenerlo con vida sin éxito. El 112 alertó a Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios, confirmándose en primera instancia que el herido presentaba varias puñaladas y que su estado era grave. Posteriormente, los sanitarios confirmaron el fallecimiento, activándose el protocolo judicial. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.